Nelson Bonilla se reencuentra con el gol en el fútbol de Tailandia. El ariete salvadoreño marcó este martes su segundo gol de la temporada en la Thai League. Nelson Bonilla sigue poniendo en alto el nombre del Salvador en el lejano continente asiático. El ex delantero de los salvos de la alianza marcó este martes en la derrota del Chiang Rai United. El seleccionado nacional anotó el primer gol de su equipo en la apretada derrota de 2 por 3 ante el Port, ex equipo del ariete Cuscatleco. Con este gol, Bonilla rompe una mala racha de 4 partidos sin marcar. Además, alcanza la increíble cifra de 55 goles en el fútbol asiático. Con este resultado, el Chiang Rai United de Nelson Bonilla se ubica en la séptima posición de la Thai League.